Y no te voy a dar el perdón, engañera Me alejo de ti, a demostrarte que no me importa Tener tus caricias pues sin tus besos puedo vivir Seguir insistiendo no puede ser si la vida es corta Hay que disfrutarla pero contigo todo es sufrir Y no cabe duda que no te quiero, que solo anhelo amor sincero Para entregarle mi corazón, que se apodere de mi ternura Que llegue a amarme con gran locura, que es el fuego de mi pasión Que me llegue a comprender, que me den felicidad Que deliré por tener, mi cariño de verdad Me duele seguir sufriendo, tan solo quiero felicidad Me duele seguir sufriendo, tan solo quiero felicidad Me alejo de ti, a demostrarte que no me importa Tener tus caricias pues sin tus besos puedo vivir Seguir insistiendo no puede ser si la vida es corta Hay que disfrutarla pero contigo todo es sufrir Y no cabe duda que no te quiero, que solo anhelo amor sincero Para entregarle mi corazón, que se apodere de mi ternura Que llegue a amarme con gran locura, que es el fuego de mi pasión Que me llegue a comprender, que me den felicidad Que deliré por tener, mi cariño de verdad Me duele seguir sufriendo, tan solo quiero felicidad Me duele seguir sufriendo, tan solo quiero felicidad Me duele seguir sufriendo, tan solo quiero felicidad Si en ti yo vivo contento, contigo no quiero nada Ya mujeres como tú, solamente piensan en maldad Por eso estoy feliz, porque hace rato yo quería salvarme de ti Me duele seguir sufriendo, tan solo quiero felicidad Sin ti yo vivo contento, contigo no quiero nada Unas son buenas, otras son malas Pero tú a mí no me engañas, te conozco mujer mala Oye mami, me perdonan pero Te digo que ahí vas a ganar con mi vida Ok, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!